Con una solemne ceremonia que se llevó a cabo en el front y del cuartel de la sexta compañía de bomberos de Rauwe, se llevó a cabo la entrega e inauguración de dos modernos carros bomba destinados para los voluntarios de la séptima y octava compañías de Osorno. Se trata de dos máquinas marca Magirus Camiba Renault. Son carros cuyo costo superó los 300 millones de pesos cada uno, con tecnología de punta y una capacidad de 5.000 litros de aguas para almacenar, lo que fueron destinados a las compañías séptimas del sector de ovejería y octavas del sector de Rauwe Alto. En el caso de los bomberos de ovejería, es la tercera ocasión en su historia que esta unidad recibe un carro nuevo y con tecnología de última generación, beneficiando a los vecinos del barrio industrial y de toda la ciudad. Son 79 años de servicio a la comunidad. Esta es la tercera vez en los 79 años que nosotros recibimos por primera, o sea, con un carro de primer nivel y nuevo. Esta es la tercera oportunidad y es un anhelo ansiado por nuestra compañía y con estas llavecitas se cumple un anhelo que hemos tratado de, con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, hemos logrado por fin con la ayuda de todos nuestros gobernadores, nuestro intendente, los gobernadores, los consejeros regionales. Infinitas gracias a ellos y a toda la comunidad sondina. Una máquina de las mismas características fue entregada para los voluntarios de la octava compañía Manuel Rodríguez de Rauwe Alto, unidad que termina un año redondo, ya que, así como se cambió una vieja máquina de bomberos, que había cumplido con su vida útil, se inició el proceso de mejoramiento y ampliación de las instalaciones de su cuartel. Un premio para la comunidad de Rauwe Alto y Osorno en general. Rauwe Alto hoy en día tiene 60.000 habitantes y necesita organismos de emergencia, primera respuesta con las condiciones mínimas necesarias para poder cumplir con su labor. El bombero es una organización que no está ajeno de ello. Con este moderno carro nuevo, el 4x2 Camila Mayirus, se aumenta la capacidad de tanque, que nos va a permitir atender de mejor manera las emergencias, tanto en zonas urbanas como rurales. Se reemplaza un carro Mercedes-Benz del año 78, que ya cumplió su vida útil y va a ser restringido a otras labores del cuerpo. Como lo menciona, esto es un año redondo para nuestra compañía. Junto con ello, se aprobó, gracias al esfuerzo de la Intendencia Regional, un fondo vía circular 33 para la conservación de equipamiento de nuestra octava compañía. El acto fue encabezado por las máximas autoridades regionales del gobierno, de bomberos, parlamentarios, dirigentes vecinales y los propios voluntarios de las dos compañías que hoy cuentan con carros de primer nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!